Like she used to Empezamos con la pierna derecha Rho cambio de peso con ho Cha 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 Paso un cuarto Cha cha cruzado Medio baño paso un cuarto Paso un día vuelta Paso cha 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 Punta adelante, punta al lado Sello con un cuarto Cruzo paso Roca cha Punta adelante, punta al lado Sello con un cuarto Paso, kick Suelo con un cuarto Suelo a la izquierda Repetimos con la pierna derecha Rho cambio de peso con ho Cha 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 Paso un cuarto Cha cruzado Medio baño paso un cuarto Paso de día vuelta Paso cha 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 Punta adelante, punta al lado Sello con un cuarto Cruzo paso Boca atrás Punta adelante, punta al lado Sello con un cuarto Paso, kick Suelo en un cuarto Suelo con un cuarto Suelo en la izquierda Paso de la pared Continuamos con la derecha Un, dos, tres, cinco Cuatro, cinco Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis Siete ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis Siete y ocho Paso de la derecha Now I'm gonna explain it A one In English Step right Lock forward, recover the foot Chape forward, step forward, part and then to the right Close, chape Side behind Step forward, part and then to the right Step forward, part and then to the right Step forward, part and then to the right Step forward, chape forward Step forward, point side Step forward, and then to the left Close, side, block back We go back, point forward, point side Step forward, point side Step forward, and then to the right Step forward, kick Step forward, and then to the right Sway left, fold, break the rest One, one In English, if you fly Lock forward, we go with the foot Chape forward Step forward, and then to the right Close, chape Side behind Step forward, part and then to the right Step forward, and then to the right Step forward, chape forward Point forward, point side Step forward, and then to the left Close, side, block back Link over Point forward, point side Step forward, and then to the right Step forward, kick Sway, part and then to the right Swaying to the left Four benders Now, I'm going to explain it How well in numbers To the right 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 Four benders